¡Fuera! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Que va por aquí, se sube por allá, sí Que no ven en el rato de noche y de linda ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Que me abrazó esa chica, que me tiene arrebató Que me tiene en su rojo, que ya estoy enamorado Quizás serán sus sujetos, o tal vez un caminado O quizás esa música, que nunca se le había dado ¡Aplausos! Me tienen arrepentado de noche y de linda Tú me hiciste mujeria, mujería, nunca se le había dado Tú me hiciste mujeria, mujería, mujería Tú me hiciste mujeria, mujería, a la vida Tú me hiciste mujeria Me quieres manda toda la culpa fría Me hiciste mujeria Rúa, rúa, rojita Tú me hiciste mujería ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Bremorio! Tú me hiciste mujería Me canté, no sé qué es la comida Tú me hiciste mujería Siguiendo una cosa fría Tú me hiciste mujería Que va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste mujería Igual es tu más tarde mujería Me hiciste mujería Mujería Me hiciste mujería Mujería Me hiciste mujería ¡Bremorio! 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 Tú me hiciste mujería Pero que Tony Fernández de todos sabía Tú me hiciste mujería Me tiene con flaco hecho una porquería Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Aquí chaval ya chica, a mi tiempo Brujita, brujita María Ella no puede romper, no puede partir Meni'ta y aquí, ya metí en la privada Brujita, meni'ta y aquí, y ahí Igual yo no puede partir Ella no puede ser que hay No puede romper, no podría Tú me hiciste mujería 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 Yo no hice mujería Por aquí se sube, por allá 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 se Rúa, rúa, pero me pira rúa Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería Oye, chapayán, ¿estás viniendo? Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias, chicas, 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 chicas ¡Gracias!